Con el meneo que yo tengo para companchear Con la sandunga que yo tengo para guaratear No hay otro ritmo que se le interponga Porque yo vivo la rumba Cuando meneo para aquí o para allá Y eso no lo es Lo mismo muevo para aquí o para allá Que me meneo con un ritmo que no puedo más Mueve, mueve la cintura Con este ritmo no hay quien te pueda aguantar Mueve, mueve la cintura Con este ritmo no hay quien te pueda aguantar Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cintura Música Música